Yo bajo en una parte, en alguna parte del mundo donde vos estabas hablando, donde hay 30 grados de calor, 24, vos bajas del viento y en un semáforo te asalta. Viste, hoy hablábamos acá de una cosa muy precaria, pero que ayuda, con un compañero de trabajo, justamente que fueron acuchillados otras veces por parte de los delincuentes, por parte de atrás. Bueno, de empezar por lo menos a poner una chapa atrás del asiento, cosa que no te puedan, si te meten un tiro de algo te va a salvar, o si te apuñalan, no va a entrar el puñal, son cositas que tenemos que ir incrementando y bueno, después yo creo que no hay otra solución más que tomar conciencia de lo que está pasando. Nosotros tenemos muchas mujeres trabajando acá, esto es una parada donde trabajan muchas mujeres y se le hace el seguimiento, se le hace el seguimiento con los operadores, hay que tremar eso y nada más, porque vos hablás del tema de la reja metálica o con vidrio, igual te asaltan, estamos objetados a correr el riesgo ese. ¿Pedirían alguna nueva reunión con autoridades? Digo, buscar algún tipo de solución. Sí, reunirnos estaría bueno que nos reunamos con la cúpula de la policía, con Cortés, no sé quién está en cargo en este momento, como para tratar de informarles lo que está pasando, pero yo lo entiendo a ellos también. En su momento, no sé, en Mar del Plata, vos mirá, hace dos o tres años atrás hubo una ayuda por parte de los taxistas de Mar del Plata, ofreciendo el servicio, ¿viste? ¿De qué? De cualquier acontecimiento que pase en la calle, porque inclusive acá igual nosotros, por ejemplo, hay un choque en la esquina, ¿quién se anda primero? Aunque vos no lo sepas, es el tachero el que llama. Lleva a la ambulancia que chocó uno, porque nosotros andamos en la calle, si la policía a nosotros nos da la facultad de trabajar directamente con ellos, en un canal especial o algo por el estilo, hay que charlar con ellos, a lo mejor sería más rápido todo, ¿viste? No solamente el hecho de decir, me asaltaron acá, me asaltaron allá, lo que te acabo de decir antes, mirá, sucedió un accidente acá, nosotros lo hacemos. En esta esquina de Chile, por ejemplo, hay muchos accidentes, y la información parte de parte nuestra, no es que viene la policía, parte del tachero, o sea, nosotros comprometemos a la policía, yo, Juan Ojeda, de última, que se comprometa con nosotros, que no den la posibilidad de tratar de tener un diálogo con ellos, un canal aparte, es una forma también de avanzar en todo lo que es la seguridad. Para terminar, Juan, ¿se puede decir que hoy están con miedo? ¿Cómo trabaja cada uno? ¿Qué se habla entre quienes guían un taxi hoy? Sí, sí, mirá, es justamente tratando de una mujer acá, mirá, trabajadora al volante. Estamos con miedo, claro, pero no hay forma de darle una sanación a esto, es tratar de seguir trabajando, fíjate que el fuerte nuestro es las horas de trabajo, tampoco nos podemos entrar a una comisaría, hacer una exposición de 2, 3, 4 horas, o sea, si de 10, de 10, acontecimientos que pasan así con los delincuentes, 8 los agarramos nosotros, porque es así, o sea, eso es lo que yo quiero que la policía también entienda, que somos uno más en la calle de nosotros, para darle información, para ayudarlo, para un montón de cosas. Eso es lo que yo quiero que la policía tome en cuenta, nada más que eso.